Hola, bienvenida, mi nombre es Andrea Guilisalo Buruca y soy miembro de Castilla del Rey, equipo de Bayama, de la Iglesia Asamblea de Dios de Mata. A continuación, me complace compartir con ustedes una alabanza que es muy bonita, que va como tema El Poder del Tomar. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, por la gracia que encontré en ti. Ahora se quedan debilidades que hay en mí, desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, dómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el asalinar por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, dómame, dómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el asalinar por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, dómame, dómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como el asalinar por el poder de tu amor. Y me levantaré como el asalinar por el poder de tu amor. Y me levantaré como el asalinar por el poder de tu amor. Amén. 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 Amén.